El pabellón municipal de deportes acoge este próximo sábado 19 de marzo el segundo torneo promesas de gimnasia acrobática organizado por el club deportivo Balance que reunirá a más de 200 jóvenes deportistas en categorías acrosport, alevín, infantil y cadete venidos de distintas provincias tanto de Andalucía como de fuera de ella. Queremos darle protagonismo principal a la cantera, a la cantera de cualquier disciplina. En este caso, en el caso de la acrobática serían las categorías acrosport, alevín, infantil, cadete y las categorías B. Es la primera vez que el pabellón alboloteño acoge un evento de estas características donde también tendrá cabida el alumnado de las escuelas municipales de gimnasia acrobática de Albolote y La Chana. La actividad comenzará a las 10 de la mañana y se prolongará hasta las 6 de la tarde. La entrada es gratuita a todo el público que quiera asistir a presenciar este espectáculo que promete ser muy vistoso y concurrido. Queremos invitar a todo el pueblo de Albolote a que venga a disfrutar con nosotros de este encuentro deportivo en el que nos visitan clubes de Sevilla, de Jaén, de Almería, de Madrid, de Granada y estamos encantados. La entrada es gratuita y entonces mejor todavía para que se animen a participar y a disfrutar de esta fiesta. El evento cuenta con el respaldo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Albolote que cede las instalaciones del pabellón municipal y la Diputación Provincial, además de una larga lista de empresas y comercios colaboradores encabezados por Regalos Jico, patrocinador principal. Gracias. 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 Gracias.